a quiero ver cómo model modela mías y josé a no pose pose Bueno, así que ya estamos en otro video más. Ya venimos desde mi mami. Y ahorita estamos ubicadas aquí en otro lugarcito, mi gente bella. Comentarles pues que el día de ahora venimos aquí a algo muy hermoso, algo muy precioso. Dios nos ha permitido poder estar aquí, ¿verdad? Así que va. Pase adelante, señor. Vicky, 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 toma. Vicky, 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 toma. Ya estamos cerca ya. No sabes por qué. Ay, salí mi dedo, bebé. Bueno, y entonces mi gente, decirles que estamos ubicados de vuelta en Poza de la Cruz. Bien. Grosero con vestido. Pasemos. Ya entramos, llegamos, dijo. Dale, pa' adelante, Arielita. Adelante va Liguana. Detrás va el Tacuacín. Yo compré esta gin. Yo compré esta ginita y mire, me quedaron algo grandecita, mire. Se le pasa los dedos un tantito, bebé. Sí, bebé, sí, me arrepiento. Son 44 y el mío en Gina es 40. Y si le quedan cabalos, que pasa que él saca todo. Porque cuando le estiran, cree que es chiquitilla. Mire, bebé, 44, tiene que ser el mío, el zapato es 40. ¿Y qué hace usted yendo a comprar cosas si no va la Jensi, nene? ¿Qué hace? Mire, bebé. Voy a sacar los dedos para ir, ¿por qué me saca todos los dedos? Ustedes me quedan flojas, hombre. Camisuda es otra cosa. Camisuda. Vaya, bebé. Y están nuevas ahí. Orejos. Imagina cuando estiren. Y todavía, dije que le dijo la señora. Ay, le van a decir que era un poquito, muchacho. Vaya, dice que le digo. Coyoles. Adelante. Ya estás, adelante. Ya estamos, Andyjo. ¿Qué tal ni a Victoria Limas? Bien, porque ya no me voy a matar. Dijimos que el polletón había perdido por debajo, empezamos a arribar. Ay, que le han hecho polletón, niña. Sí, ayer. Que le han hecho juegos regulados. Nosotros nacimos una abilación, que era el dolor de cabeza. El dolor de cabeza era raro, como me hice una cepa de una verdurita. Y como le tocaba irse para la iglesia, y él jalando agua, cuando me dice. ¡Nicolachita! ¡Levántese, me dice! ¡Levántese, me dice! El polletón prendió, y ¿cómo me levantaste? Y me levanto todo, 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 como es lo que me embole. Y ya que hago mazón. Está obligido, ay, hijo, esto. Y ya no la hija que... Aquí está muy bajito. Así me pasó a mí cuando yo hice uno, prendió por bajo. Está muy pobre de lodo. Sí, sí. Muy pegado de lodo, ¿sabes? Hay que salir a otro para chalecar a mi este lodo. Ajá. ¿Quiere entrar a ver? Sí. Sí, quiere más lodo. Sí, quiere más lodo. ¿Qué? Me pasó las que Jeremías me hizo, que sí, un poquito de... Y me agarró juego. Es que compré cara la tierra, por eso, no... Ah, pues, sí, sí. Y ahí les digo yo... No vi que aquí, yo estaba cuando estaban arreglando. Estaban en algo que... Sí, allá andan, inspeccionando. Y estoy afligido, le voy a tirar a los chicos de allí, a ver cómo lo ha dejado. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Sí, anda, mire, mire. Entonces, este... Mi hija chula. Ay, mi hija me dio. ¿Vale un papá? Bien vieja. Mi vieja, mire. Mi vieja. Mi vieja. Aquí, René. Aquí, dice. Vale. Betillo, ¿cómo le ve el cambio a Aní? ¿Estoy ahí, está allá? Mire, la idea es que ya está agarrando... ...focetitas, dice. Ya empiezo. Sí. El dolor de canilla, no le quiere quitar, se le pone bien a las canillas. Más que él me abrigió. Fuera bueno que cogiera una de escofal y que la flote. Ajá. Le diera a sus rodillas porque dice que no aguante el dolor. Que me alivio bastante. Es el suero que me mandé a poner. Es el suero que me levantó. Suero entrevenoso aquí, ve. Entre la ven. Ayer vino mi hermana, la mamá, a verme. Yo le estaba haciendo la pregunta, el cipote, a mí hoy. Mamá me dijo, como se fue para la iglesia, ayer. Y mi tía no le dejó para los preboteceros, no, dijo. Ella no me dijo, pisto, ni hoy cinco. Y yo, si hagan, no puedo. ¿Verdad? Claro. Tiene que ser voluntad de ella, aunque son mi hermana. Sí. Como tenía que ir a la mamá por chico, ya no está muriendo. Chicos, hoy lo iban a operar, que le quedó la llamada a ella aquí. No, si está serio con los males, mire. Así que nosotros le vamos a hacer la entrega de ahí. Le vamos a hacer la entrega de ahí de unas cositas que le traemos acá, mire. Sí, verdad. Pero primeramente ya se va a ir recuperando. Sí, primero Dios. Sí. Y así caía la pala. Esa galletilla, solo así, bebé. Puede. Ojo, aguanta a veces con un azucaradito. No, entende, es el psicóloguista. Ojo, un vaso de leche. Sí. Ahí está. Y vienen unos huevos también, para tenerlos para tenerlos en el... Este... Vendió algo suave. Huevitos azúcar del cañal. Tiene la leche con los fronteros, amigos. Aquí viene aceite. Aceite capullo. Capullita. Aquí viene más azúcar. El café no tiene, el café, para que coman un pancito. No, un pancito. Cocido no hay, pero... Ay, no viene el pan de prisa, pues. No, pero para ustedes, nosotros... La suegra los está esperando allá con café y pan y los brazos abiertos. Nosotros pagamos para el café, mire. Una tremora. Es como lechita. La lechita. Aquí le vienen unos juguitos. Ya le tomé tostas de esto. Sí. Ajá, ajá. Toda la salida ayudando. Sí. Unas galletas. Con cafecito, con un vasito de leche, mire, ya, primero. Aquí viene el cafecito. Ay, qué bonita, mire. No me olvidé. ¿Te parece, mire? Sí. Ajá. Aquí vienen unos panes. Pancito, mire. Arroz. Y sin calzada, la leche. Lechita. Y aquí viene lo que es papa también. Papa frita en sopita. Aquí están las bolsitas, estas bolsitas están chuladas. Y aquí vienen unos, lo que es un poquito de fruto también, unos guineos. Aquí viene, este, una manzana, una frutita, mire. Manzana, mire, todita. Y aquí vienen unas uvas también. Ahí, si tiene ganas de comerse alguna, las las vamos. Sí, ahí, por favor, ahí enlable unas y que te empiecen. Y aquí viene, este, uno, gelbe, mire. Manzana. O sea, cuando le den necesidad, se toma uno. Esos solos así se abren y... Y se... Sí. Es un como, como puré. Sí. Y aquí viene también lo que es un bote de leche. Manzana. Otro, mire. Otro de los meros. Ponga, pero... Sí. ¿Cómo se llama esto, ron? Ensure. Ensure, es una... Ensure, es bueno. Una, este, nutrición completa y balanceada, dice. En mi balanceada. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Aquí. Ahí está. Ahí está. Llegó la bendición, barón. Barón. De verdad que por ahí estaba un chiquillo, está mochado. ¿Y esto, ¿y él? Ah, ah, esas son unas naranjas para que... ¿Para ellos siempre así? Sí, sí. Estrellito, un guacán, mire, donde todavía están unos dos que se me jajan a hacer para la cena. ¿Miren las naranjas, mire? Sí. Mirenla. Ah, tío, está refresco. Uh, 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 uh. Uh, la lave, tío. ¿Aquí hay otra bolsa, tío? Mira, aquí se las lave todas, de una vez, ahí va agarrándolas. Mira, un juguito, mire. ¿Qué hambre una galletilla allí? Ah, ya. Y por aquí también le compramos un rollo de un paquete de papel y una oferta de jabón también. Para, vaya, vestido. Ay, mire, que tal. Coma la uva, mi niño. ¿Qué tal la galletilla, mire? Ahí póngaslo en la mesa. Jabón y papel higiénico. Higiénico. Vaya. Vaya, Rende. Ahí, ¿no? De parte de aquí, en el... Sí. Sí, de parte de... ¿Puedes ver? Ahí están tapadas, hija. Sí, mi amor, aquí las vamos a guardar, ¿no? De parte de la amiga Mayra. De la amiga Mayra y su esposo. Pepito. No, no, no le he preguntado a Fidelberg. No le he preguntado cómo se llama. Ah, pero es que hay uno que se llama. Es un mexicano. Ah, pero es la otra amiga Mayra. Ah. Esta amiga Mayra, nene, es la que le digo que... Que he dicho que cuando queramos ir allá al Tiangue, pues ahí está la casa de... Eh. Vamos a ir, amiga. Vamos a montarlo en una bata. A la amiga, el paquete de 30 dólares y... Lo demás de la leche y... Esto lo compramos del otro. Y en el fruto, como no dan factura. No dan, pero en esto y esto sí, si dan que fueron 40 y... Te da 35. ¿Qué los dice, pues? Ya se les trajeron. Aquí los tenemos los papelitos. Este... Le vamos a entregar el restante ahí a la toallita, que son los vueltacitos que nos fueron dando ahí. Como dice Mariela, de algunas cosas, por ejemplo, de estas cosas así, de las frutas, no dan recibo. Pero hoy no hay nada barato ahí a la toallita. Este cuesta, este... No me acuerdo cuánto, y este no me acuerdo cuánto, y así vamos a ir. Y yo no me acuerdo cuánto, y yo no me acuerdo cuánto. Va a ir. Le vas a la entrega de... Y tomamos a bien, este... Traerle así también... Están unas fichitas. Los 10 dólares en efectivo para cuando se va a hacer más o algún... Sí, porque, este... Así me di, me está... Me comenta Mariela, me dice que hay cositas que siempre necesitan, por ejemplo, ir a hacer más, a comprar... Cal, a veces una jora de cal, o una cajita de fósforo, cositas así, ¿verdad? Es que son las tienditas de allá en la casa. Sí, tengo 15 centavos que... Para ellos, es que él va a decir... Vaya, entonces, toallita, ¿qué le puedes decir allí a la amiga Mayra? Pues yo lo que le puedo decir a la amiga Mayra, que bendiciones para ella, y que Dios me la tenga alentada, y que le dé fuerza para poder ganar los centavitos, y bendiciones por ver si acordado de mí, y yo con los sentimientos que quisiera, conocerla personal. Le agradezco. Ahí está. Palabras de niña Tollita. De niña Tollita, porque aquí tenemos el propio macizo. A la amiga Mayra, y al esposo de ella. Muy contento, y agradecido con Dios. Gracias, te dice. Y aquí está mi bendición, para que la disfruten allí. Váyanle entrando allí. Los cervecitos y todo. Aquí está, miren, los recibos. Aquí dice, en churé, y aquí está todo de fresa, del sabor. Este cuesta 73. 73,71. Y estos son los, los EINX, son estos. Aquí dice, EINX, esto costó 3.56. Sí, 3.56. Y acá está lo de, lo de, lo de tienda Giselle, que nosotros, lo del subsidio. Ay, Giselle se llama la tienda. Lo que no, nosotros va a tienda don Walter más. Aquí está, 30 dólares con 7 centavos. Ahí está, entonces la bendición, gracias ahí a la amiga Mayra, decirles que es un gusto poderla saludar, y gracias por esta bendición que ha compartido con esta familia, decirles que, pues nosotros lo sentimos contentos a la vez, pues de venir a, con esta gran bendición aquí para esta bella familia que, pues lo están necesitando mucho. Sí, y gracias también porque, pues este, a nosotros también nos, nos hace parte de traer esta bendición a esta familia tan hermosa, gracias por no olvidarse de ellos, y como me dice la amiga, la amiga Mayra, me dice, uno quisiera ayudar a todo el mundo, pero pues poco a poco, me dice, conforme Dios lo vaya bendiciendo a uno también, y pues que Dios la bendiga siempre, y la felicito mucho por, por, por su labor, ella dice que a veces hacen ventas de pupusas o cualquier cosa así, y de lo que sacan de ahí, pues ya es una bendición ahí para compartir, así que que Dios la bendiga, gracias por, por hacernos parte de esta bendición, y gracias también por compartir conmigo, y pues agarré para lo que, este, me comentó lo de mi transporte, ya ves que nos fuimos en bus con Mariela, regresamos en bus, de luego en la moto, luego en la moto, y así, es un montón de vueltas que uno da, pero le agradecemos mucho, exactamente, un poquito hecho, gracias por confiar en mi, saluditos, y gracias, y gracias ahí, que nos va a prestar la caja cuando vayamos al tiempo, primeramente yo, vamos a averiguar como cuánto nos cobraron, bueno, entonces los despedimos, saluditos, saluditos, comentarles que nosotros con Jensi pues, este, habíamos visto que René se iba, dijo que se había equivocado, y ahí está en el video bien clarito, yo me equivoqué, 30, 18, pero 13, sí, es que fíjense que él es un poquito lento para eso, yo en TikTok he visto cómo hacen las claves para dar los números de teléfono, no, pero no estaba dando el número, el número de teléfono quería dar, bueno, le voy a explicar yo, le explico yo, vaya mi gente bella, comentarles que, aquí está lo que se gastó en lo que le dijimos a niña Tollita, verdad, se gastó 41, con 27 centavos, en lo que es la leche, la leche y los gerbes, estamos hablando, son esos dos productos porque los compraron en la misma tienda, son esos productos, ya de ahí el paquete, ya los compraron, el paquete cuesta 30 dólares, aquí está, 30 pesos, y lo que es lo de la fruta, pues fue otro gasto aparte, verdad, que fueron las uvas, las manzanas y los guinellos, y eso fue en mercado, en mercado, que fueron 5.50, que se gastaron ahí, entonces, así creo que vamos a ir aclarando un poquito, verdad, porque ahí no van a dar la cuenta, yo era de 37, yo dije 73, es que usted dijo el precio solo del bote de leche, no, no dije ni el precio, no, por eso, usted vio 37, y dijo 73, ese es 37, es nada más el bote de leche, porque comentarles que ahora trajimos es un poco más cómodo, el que trajimos la vez pasada, que era, ese costaba 41, pero andan en la misma categoría, nada más que esta es para allá, para personas mayores, y este es para niños, pero por igual, pues tiene una gran vitamina, un complemento, pero buenísimo, y hay disculpas, así que, ahí me disculpan a mi cachirra, que fíjense que él anda un poquito, yoyito, pero, en la casa vamos a arreglar, Marielita, se necesita, ya tú sabes, vi que yo, el café me ando en la moto, que si a mí me ando en la moto, porque yo me monto, no, porque, el café me ando en la moto, se acuerde de llevarme, René, si, así que muchísimas gracias, amiga Mayra, que Diosito, me la bendiga a usted, y a toda su familia, besos y abrazos, contenta, ya estoy ahí también, ahí está, niña Toyita, comiendo sus uvas, y aquí hay guinellitos también, y manzanitas, hay también, ¿quieren una ya? una manzana, no, ahí están las uvas, bueno, así que despedimos, el video, bendiciones para todos, nos vemos, hasta un próximo, una vispa María, no me va a pedir,